Las aves y lobos marinos aprovechan la aparición del cardúme. Es una carrera por llevarse una páncreas antes de que lleguen otros. Vallenas jorobadas, cientos de heridas. Con cada arremetida hacia arriba, engullen hasta 100 kilos de pescado. Se lleva la mayor parte de uno de los mayores banquetes del planeta.